Estamos en línea ya con el presidente del Colegio de Medio, médico de San Juan, Juan Carlos Bordes. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida en Radio Gala 101.7 y también por su canal de YouTube en el programa Los Cronistas de la Mañana. Buenas tardes, buen día, doctor. ¿Cómo va? Buenas días, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a lanzar la primera pregunta. La mesa también le va a preguntar, doctor, pero es importante que usted nos brinde un panorama hay situación de despido, hay situación complicada, las finanzas no están ayudando y, por supuesto, ustedes vienen trabajando desnudadamente para resolverlo. Sin duda alguna, con la inestimable colaboración del gobierno de San Juan, ¿no? Sí, sin duda. Principalmente más allá de los despidos, creo que lo grave de todo esto es la situación de lo que es el sistema de salud privado, no tanto a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Hay muchas clínicas a nivel nacional que han tenido que cerrar sus puertas por esta cuestión, nada más y nada menos, que es la parte financiera y económica de las instituciones. Esto, hay una pérdida del equilibrio, que se nota principalmente de diciembre a la fecha, con todo lo que es ingreso versus egreso, todo lo que las obras sociales pagan en honorario y en gasto a las instituciones en relación al aumento de la paridad y a los costos del recurso humano y por el que trabaja en salud, que es altísimo, todo lo que es la dolarización y los aumentos principalmente en medicamentos que hacen que las empresas de salud puedan tener una situación crítica. Y lo veo, como toda situación crítica que podemos tener en cualquier institución o en nuestra casa misma, es tratar de ahorrar lo que más se pueda y privarse de ciertas cosas para poder compensar este desequilibrio. Y es un poco lo que se está haciendo, lo que sí en ningún momento se puso en riesgo, lo que es la calidad de atención a los pacientes. Esto es una reestructuración principalmente de la parte administrativa, no es de la parte asistencial, o sea que todo paciente que ingrese a nuestras instituciones va a ser atendido por el personal asistencial que está en un 100% trabajando. Pero bueno, hay que tomar decisiones, lamentable, pero hay que seguir luchando para seguir preservando el resto de las fuentes de trabajo de la gente y de la herramienta de los médicos. Claro que sí. Daniel Núñez, en la mesa de los cronistas de la mañana en Radio Ala, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, doctor. Bueno, sí, la verdad que la medida que tiene que ver administrativa, como usted la llama, significa nada más y nada menos que pérdida de trabajo. Ayer tuvimos la noticia de aproximadamente 20 empleados que tienen que ver con la actividad administrativa o de limpieza o camillero o sin que sean profesionales, habían recibido telegramas de despido y con estos 20 aproximadamente de ayer, ¿cuántos lleva ya en las instituciones que pertenecen al colegio médico en la provincia de San Juan en lo que va de año? ¿Cuántos empleados han despedido en este año? En este año con estos 25, no son 20 datos. En este año nosotros hemos desvinculado con la optimización de cada una de las unidades de gestión, ¿sí? De 50 empleados más estos 25. Con estos 25 nosotros tenemos 75 fuentes de trabajo que se perdieron, pero lo tenemos que analizar de diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque las instituciones siguen funcionando igual. Esto nos dice, por ahí estábamos con 75 empleados que quizás no necesitaba que estuviese la empresa. Y por ahí, por algún tipo de políticas o gestiones, como vos sabés que pasa por ahí en lo estatal, los que nos toca estar arriba ponemos la posibilidad de poner gente y no sabemos si realmente la institución la necesita o si realmente está capacitada la gente para lo que la institución necesita. Entonces, se hace la superpoblación en algunas instituciones, como las estatales o en este tipo de instituciones, donde no tienen un dueño, sino que se maneja por gobiernos de turno, como nos toca a nosotros en este caso, y nos encontramos por ahí con exceso de personal. Y eso también hay que valorarlo si realmente está bien o no, ¿no? A ver, doctor, 75 personas en dos instituciones que tiene el Colegio Médico, son muchas. No sé qué cantidad de empleados en total cuenta hoy estas dos instituciones, estamos hablando, ¿no?, del CEMIL, y también estamos hablando del hospital privado, que son, creo que las dos únicas que tiene el Colegio Médico. Corríjame si hay otra institución, pero son 75 personas. No es estatal el Colegio Médico, es una institución privada, manejada por sus propios propietarios, que son los médicos. Usted, de alguna forma, está diciendo que las antiguas autoridades, los compañeros profesionales, sobrepoblaron de empleados estas instituciones? No, te cuento. A ver, primero, no son dos instituciones. Es Colegio Médico como institución, es Hospital Privado, es CIMIM, es Colme, es Internación Domiciliaria y es ART. Bien. Bien. Con un total de 440 empleados colaboradores. Bien. Yo no estoy diciendo que si o no, yo estoy diciendo que si vos sacás 75 empleados de estas instituciones, va de la mano también con, si hizo la adquisición de un sistema informático que nos permite tener mucho trabajo, que antes tenían que hacer las personas, lo tenían que, digamos, hacer manual, hoy por hoy se hacen a través de los sistemas informáticos y eso también permitió. Yo no digo que lo pusieron o no lo pusieron. Digo que si vos sacás 50 personas de una institución, como, estoy hablando de 5 instituciones, no de una, como por ahí vos decías, o de dos, y la institución sigue funcionando sin ningún tipo de alteración, uno dice, ¿por qué había 50 personas que al sacarlo no se modificó la calidad de atención ni tampoco el funcionamiento? Bien. ¿Está previsto seguir con esta, de alguna forma, organización administrativa y el despido de más empleados? Nosotros, bajo ningún aspecto, queremos que ningún colaborador se vaya. Van a quedar los que la institución necesite, no es otra cosa más que eso. O sea, si la institución necesita los que hoy por hoy tenemos, vamos a tener los que tenemos hoy. Y si eso implica de que tenemos que despegar, porque ya no tiene, digamos, lugar en la empresa o no necesita la empresa que ese colaborador esté, y no va a poder estar, porque es donde se empieza a financiar la empresa. Bien. Hay que tener en cuenta que esta institución ha recibido un apoyo muy importante del Estado provincial, en definitiva, de una obra social que le pertenece a los trabajadores de la Administración Pública Provincial, como es la obra social provincia, de algo así de 150 millones de pesos por tres meses, dividido en tres, de 50, 50 y 50, si es, no estoy mal informado. Y que ustedes lo van a devolver con prestaciones, ¿no? Sí, que las prestaciones tienen su valor y va a ser equivalente a los 50, 50 y 50. A ver, la pregunta tiene que ver, ¿está tan desfinanciada esta institución como para pedir ayuda al gobierno? Tiene claro algo, porque más allá de que esto está desfinanciado, no esta institución, todas las instituciones privadas, lo que pasa que, como colegio, como referente, es por ahí quien habla, ¿no? Hace muy poquito tenés una institución privada, reconocida, que sacó 35 empleados desvinculados, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro. Entonces, eso no habla de que nosotros somos los primeros en esto. Lo de la obra social provincia, nosotros tenemos la devolución de medicamentos a los 30 días, mejorada hoy por hoy, porque ha mejorado. ¿Sabés cuánto es el consumo promedio de medicamentos de obra social provincia de nuestras instituciones? 700 millones de pesos por mes. Nosotros tenemos que comprar el medicamento para que obra social provincia me lo devuelva 30 días. Es un volumen económico y financiero que yo tengo que tener para ayudar a la obra social. Y tengo una deuda de obra social provincia que está denunciada y es de público conocimiento de 240 millones de pesos que no tiene la documentación de obra social provincia y nosotros hemos hecho una presentación porque esa medicación se ha ocupado. Y son de 240 millones de pesos. Entonces, vos me estás diciendo que me prestás 150 millones de pesos, pero me debés 240. A ver, explico, no es tan así esto de que me prestás. Yo no quiero que nadie me preste plata. Quiero que me paguen lo que vale una prestación médica en una institución como cualquiera para poder. Y eso no es nada más y nada menos que un 40% de los valores que hoy está pagando obra social provincia. Entiendo, no lo puede pagar, pero es el poder adquisitivo que perdieron las empresas privadas del 2020 a la fecha. Y es un 40% que no se recuperó en la actividad privada. ¿Eso pasa también con las otras obras sociales que no sean la provincia? ¿Están pagando un valor inferior a lo que valen las prestaciones? No, las obras sociales prepagas generalmente pagan un porcentaje por encima de obra social. Pero obra social provincia que tiene el 60% o el 70% de las prestaciones a nivel San Juan es la que marca el precio en el mercado. Entonces, yo te voy a cobrar a vos un 40% más y me vas a decir ¿por qué me cobras un 40%? Si a provincia le cobras un 40% menos. Entonces, marca la tendencia a los valores en el mercado. Entonces, es muy difícil poder negociar. Y acordate que son prestaciones que provincia paga relativamente el tiempo y forma de prestaciones, pero las otras obras sociales te pagan a los 60 días promedio. Una prestación que hiciste anteriormente con una inflación que la tenés día a día. O sea, es muy difícil salud en cuanto a la parte administrativa y gerencial en esta situación de país. Yo le hago la última de mi parte, doctor. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Sabemos que la situación de la salud, tanto pública, pero también la salud privada, está en una situación bastante delicada en toda la República Argentina. La pregunta que le voy a hacer tiene que ver con su institución, que usted preside, que tiene que ver con el colegio médico. ¿Corre el riesgo de que alguna de las instituciones que pertenecen al colegio médico puedan cerrar? ¿Caso simil, por ejemplo, que ya en algún momento se anunció que podía cerrar? Nunca se anunció, nunca se pensó, no sé quién dijo de cerrarlo, nunca se pensó en cerrarlo. Y siempre hay otras alternativas, ¿te acuerdas? Que también circulaba la posibilidad de alquilarlo, de venderlo. Creo que es una alternativa mucho más viable que cerrarlo. Creo que si hay gente que puede llegar a adquirir el simil o alquilarlo, o fusionarse con colegio médico, que hoy por hoy es lo que se está tratando de hacer fusionarse con otras instituciones para poder potenciar lo que es la reserva del puesto laboral de la gente. O sea, la fuente de trabajo siempre va a ser primero eso antes que pensar en cerrar una institución de este tipo. Bien, Daniel, no sé si le... Muy buenos días, doctor Borde. Daniel Núñez Vivali lo saluda. Buen día. ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto. Le hago una simple consulta, doctor. Que es de público conocimiento que la crisis por la cual económica y financiera, el financiamiento sobre todo que viene padeciendo el sector de la salud, del ámbito privado en todo el país, es de público conocimiento. Usted tiene contacto con, me imagino, con diversas instituciones a nivel nacional. ¿Cuántos nosocomios privados están muy complicados, tiene a nivel nacional? ¿Usted por qué, según fuentes nacionales, manifiestan de que hay clínicas que sí están en peligro del cierre? Mirá, yo soy, de hecho, la semana que viene estoy en reunión en Buenos Aires sobre este tema. Yo soy miembro de la Confederación Médica de la República Argentina, Comra, donde participamos todas las provincias, todos los presidentes de los colegios de todas las provincias. Hay 500 empresas de salud que están en situaciones críticas y 150 que ya chicas de mediano envergadura han cerrado. Bien, son muchas, ¿no? Y, ¿cuál es la solución para que el sistema de salud...? Perdón, la política aplicada por el gobierno anterior los afectó muchísimo, ¿no, doctor? En lo que hace el proceso inflacionario. Restricción con importación... Acordate que antes de las elecciones, el ministro de Economía Nacional, Massa, liberó las paritarias y aumentó las paritarias considerablemente, terriblemente, sin aumentar los ingresos. Y acordate que nos ayudaba con el FESCA. Sí. Que el FESCA era un pago a los sueldos de los empleados. Eso para mí, y creo que ustedes van a compartir conmigo, no es otra cosa que reconocer que te tengo que ayudar porque te estoy pagando poco, ¿no? Claro, sí, claro. Sumándole que había restricciones tremendas para las importaciones, bueno, restricciones con el cepo cambiario, etc., ¿no? Dolarización de los insumos. Claro. Recordemos que hasta hace poco, ¿no? Bueno, se hablaba de que, bueno, los cardiólogos en la República Argentina decían que no podían llevar adelante ciertas prácticas, justamente como las colocaciones de estén, por la falta de los mismos y por los valores que salían, porque son elementos importados, ¿no? Totalmente. Aparte, son elementos de urgencia. O sea, que si no lo tenés, no lo podías cortar, la gente se muere. No te podía esperar que vos le pongas un estén a un infarto agudo de neocardio. Los infartos agudos de neocardio, por obstrucción, lo tenés que hacer ya, si tenés que darle alguna posibilidad al paciente, ni siquiera eso estaba funcionando como corresponde. Es crítico, es lamentable. Carlos, no sé si le queda alguna pregunta para el doctor. Sí, sí. Me gustaría preguntarle al doctor Juan Carlos Borges, primero, por supuesto, agradecerle el contacto con los cronistas de la mañana y Radio Alas en general. Pero un poquito para atrás. Siempre el colegio médico y sus unidades sanatoriales han tenido que hacer el gasto, la inversión, y, por supuesto, cuando va a la obra social, en este caso puede ser la obra social de la provincia y otras obras sociales, prácticamente el endeudamiento transitorio se va generando esto. Y la obra social de la provincia generó también. Así que ustedes en la búsqueda de expedientes para recuperar el dinero, 30 o 60 o los días que mueren, siempre a ustedes les ha tocado bailar con la más fea. Pero me parece que ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con la ley base aprobada por el gobierno nacional que les va permitiendo, bueno, esta desregulación y van a afrontar seguramente con distinta suerte este escenario, ¿no, doctor? Sí, creo que hay una expectativa importante con todos estos cambios. También creo que se lee en los diarios principales el problema de las obras sociales. Muchísimas, 180 obras sociales que están intervenidas por el gobierno y piensa el gobierno que si no cumplen los requisitos mínimos de una obra social, van a tener que salir del sistema. toda esa gente. Y eso habla un poco de que los sistemas de obras sociales no están regulados y controlados como corresponden. Acá en San Juan tenemos obras sociales rarísimas, con nombres rarísimos, que no sabemos ni cuántas tenemos y ni qué tipo de prestación da y si da sus prestaciones o no. O sea, creo que esto va más allá de esta charla, va a una cuestión estratégica, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, donde todas estas irregularidades se pongan bajo control o organismo de contralor, para que si vos sos una obra social tenga la certeza de que puedes dar una prestación en tiempo y forma a los valores que corresponden. Hay muchas obras sociales que te cobran fortuna para vos ser afiliado y te dan sus prestaciones. Entonces, todo eso hay que regularlo también. Bien. Doctor, no sé si le queda otra pregunta a Carlos, pero le damos las gracias. No, simplemente me parece, Juan Carlos, que es bueno seguir pensando cómo va a ir regularizando. No sé si le queda alguna deuda que tiene que contraer o ser con ustedes y que la tienen que resolver. Sí, sí, sí. Hay una presentación de lo que es medicación, pero quiero dejar en claro que esto, vuelvo a insistir, el administrativo no se ve alterada para nada. Bien. Sí, la calidad de atención de los pacientes que van a los microsanatorios. Pueden dirigirse tranquilamente a los sanatorios, la atención la van a tener. No hay deficiencia, enfermería, ni de nada. Es solamente administrativo. Bien. Doctor, dale las gracias por su tiempo y por su atención. Carlos, adelante. No, muchas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Muchas gracias por habernos dado toda esta información. Creo que nos debemos mucho nosotros a la gente y siempre tenemos que agradecerle que ustedes comparten con nosotros esto que es una inquietud nuestra. Así que le mandamos un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias por transmitir. No hay otra cosa más que la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si queda otra cosa. No, me parece que queríamos hace rato con ustedes tener esta conversación con Juan Carlos Borges porque nos parece central. Ustedes también estuvieron ayer con la gente de AXA. Exacto. Dijeron lo suyo. De manera que es un componente para nosotros muy importante tener la chance de estar informados como correspondientes. Las dos voces. Exactamente. Bueno, muy bien, Carlos. Estamos, por supuesto, a disposición.